Hey que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video espero esten muy muy bien yo estoy de lo mejor y bueno pues hoy les traigo esta personalización que están viendo en este momento y bueno para ello solamente necesitaremos 3 aplicaciones es X-Widget, Nova Launcher y el Icon Pack de Vintage estas aplicaciones se las dejaré en la descripción del video para que se las descarguen lo primero que harán será descargarse el Zip y después de que extraigan el Zip les dejará una carpeta dentro de esa carpeta vendrá el APK del Icon Pack de Vintage lo tendrán que instalar al igual que tendrán que instalar Nova Launcher y también la aplicación de X-Widget y bueno amigos pues una vez instalado todas esas aplicaciones lo primero que haremos será irnos a ajustes, apariencia y nos vamos en tema para iconos y elegimos Vintage nos esperamos un momento en lo que carga los iconos y pues bueno como pueden ver se cambian muy muy rápido y son muy elegantes después de que hayamos hecho esto amigos lo que vamos a hacer es limpiar nuestro escritorio irnos a Z Archiver y elegir el wallpaper que más nos guste yo voy a elegir este le vamos a dar establecer como fondo de pantalla lo centramos y pues ahora pondremos algunas aplicaciones yo las voy a acomodar de esta manera de una manera ascendente para que se vea pues padre y bueno amigos pues si quieren más personalizaciones como esta déjala acá abajo en la caja de comentarios y también deja tus peticiones y bueno pues aquí seguimos acomodando las aplicaciones la verdad que se ve muy muy padre por último estas dos y listo amigos ahora lo que vamos a hacer es abrir la aplicación de XWidget y descargar el reloj que más nos guste yo tengo el Lock Screen Widget ese es el que voy a poner yo pero ustedes pueden descargar cualquiera que les guste como pueden ver hay diferentes modelos así es que bueno ahí depende de su gusto yo voy a elegir este nos vamos al apartado de Widgets elegimos el más pequeño y bueno pues ahora lo vamos a cambiar de tamaño para que se vea excelente bueno amigos pues hemos terminado con la personalización espero que les haya gustado este video no olviden darle like a mi página de Facebook que también se la dejo acá abajo en la descripción si no están unidos aún al grupo de Whatsapp me pueden enviar también un mensaje y bueno pues le quiero mandar saludos a Sony Gamer GT le quiero mandar saludos también a mi amigo Lalito García a mi amigo Jesús Alcala a mi amigo John Arcía y por último a mi amigo Anon JM hasta la próxima amigos adiós